Mientras la economía cubana se derrumba, el pueblo cubano siente los efectos, todavía hay personajes de la dictadura que ven con optimismo la economía cubana. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes, esperamos sus opiniones en los comentarios, comenzamos. El modo particular en que ha evolucionado la economía cubana desde el arranque de la pandemia contradice la versión oficial de que las causas de los problemas son externas y circunstanciales. Estamos avanzando, no estamos estancados ni retrocediendo, sostuvo con contundencia el ministro de Economía cubano Alejandro Gil. Optimista, aseguró que se está recuperando parte del terreno perdido con una caída de más de 13 puntos del PIB, vamos en esa dirección dijo. Pero, en realidad, no está claro en qué dirección va Cuba, cuya economía anda mucho peor que lo que admite Gil el optimista. Aunque la brutal caída del PIB en 2020, no fue algo exclusivo de la isla. El modo particular en que ha evolucionado contradice la versión oficial de que las causas del problema son externas y circunstanciales y no relacionadas con el modelo fracasado castrista. En 2020, el PIB latinoamericano cayó un 6,8%, pero en 2021 creció un 6,2%. En 12 meses se recuperó casi todo lo perdido. Este rebote indica que el gran desplome fue debido exclusivamente a la pandemia. Como los fundamentos económicos eran sólidos, una vez amainó la crisis sanitaria llegó su crecimiento vigoroso. Cuba, sin embargo, tras la estrepitosa contracción del PIB en un 11% en 2020, la segunda mayor del continente siguió cayendo hasta el segundo trimestre de 2021, acumulando una depresión total del 13% y, según estima la Cepal, pues a estas alturas el Gil optimista no ha dado cifras oficiales, al final del año solo logró un esmigriado crecimiento del 0,5%. ¿Qué significa que Cuba encabezce la caída a nivel continental en 2020 y sea la única nación sin un efecto rebote importante en 2021? Pues, porque su problema es endógeno, la pandemia solo catalizó un desastre al que ya conducía a un sistema crónicamente ineficiente. Esta ineficiencia sistemática se ve claramente en lo siguiente. Con respecto al primer trimestre de 2021, en el primer trimestre de 2022, Cuba aumentó las importaciones en 688 millones de dólares y las exportaciones en 168 millones. Esta variación de cifras absolutas se debe parcialmente, así lo reconoció el Gil optimista al entorno inflacionario internacional. Como cifras nominales y no sabemos cuánto es esa cantidad, que son un mero efecto del aumento de los precios, nada dice sobre lo que realmente se movió. Desconocemos si Cuba exportó más o menos productos o si, con el aumento del gasto en importación, los cubanos tienen o no más bienes y servicios a su disposición que el año anterior. Esos son los misterios no aclarados. Pero si calculamos las variaciones relativas, lo que sí podemos decir es que el valor de las importaciones aumentó un 53%, mientras que el valor de las exportaciones lo hizo solo un 38%. Es ese incremento de las importaciones sobre las exportaciones el que confirma que el país es incapaz de aprovechar la inflación internacional para poder aumentar sus ingresos netos nominales. Como muestra, tenemos que, aunque el precio del níquel está en un pico, Cuba no solo es incapaz de responder con más oferta a esa demanda, sino que su producción ha disminuido. Patético. Por todo ello, Cuba no estará entre las 14 naciones latinoamericanas que habrán recuperado este año sus niveles de actividad prepandémicos, pero ¿cuándo lo hará? Según se dijo en diciembre pasado, este año Cuba crecería un 4%. Lo extraño es que, en mayo pasado, presentando los datos oficiales del primer trimestre a la Asamblea Nacional, el gil optimista no mencionó estimación cuantitativa alguna y, para describir la evolución supuesta de una recuperación, se limitó a decir algo tan subjetivo como que se apreciaba una mayor presencia física de viandas y hortalizas en los mercados. En pleno 2022, mientras el mundo desarrolla inteligencia artificial y robótica, la salud de la economía cubana se mida por la cantidad de boniato sucio que se exhibe en una tarima es profundamente lúgubre. Además, Gil admite que esa cantidad de alimento en los agros es probablemente significante, que, tras la tarea de ordenamiento, mucho menos cubanos pueden pagar un mazo de zanahorias o un acol, porque mientras en muchos países los alimentos crudos son bastante inelásticos a una caída de riqueza en Cuba, debido a que el pueblo ha de dedicar más de la mitad de sus ingresos solo a comer, a cualquier caída de renta, como la causada por la inflación, disminuye inminentemente la demanda de alimentos, concentrándola en lo poco y malo que vende en la bodega. Una estimación más realista de cuándo se recuperará el nivel económico prepandemia, se logra promediando el crecimiento de los cinco años transcurridos entre 2016 y 2021, obviando al fatídico 2020. Así, se obtiene que el ingreso promedio anual del último quinquenio es del 0,86%. A ese ritmo, Cuba recuperará los niveles económicos de 2019, que ya eran miserables, tan tarde como en el 2035. ¿Qué hacemos? Lloramos. Es difícil cuando la economía está en manos de Sejil, que acumula en sus cuatro años como ministro un patético récord de un 7,4% de decrecimiento del país y su última estimación comprobable, la de 2021, que era que Cuba crecería un 7%, terminó siendo 14 veces inferior. Lamentablemente, en Cuba hay que ser Gil para ser optimista. Mientras tanto, Díaz-Canel pide revisar los sistemas de atención a la población. El títere castrista Díaz-Canel manifestó su seguridad de que vamos a salir adelante con la revolución, aunque al mismo tiempo advirtió que todavía nos quedan días duros. El gobernante cubano y títere castrista Miguel Díaz-Canel pidió revisar los sistemas de atención a la población para lograr explicar mejor los problemas del país. Tenemos que atender los problemas de la población con sensibilidad y objetividad. Urge una revisión exhaustiva de cómo funcionan los sistemas de atención en el país. Escuchar al pueblo es una práctica de la revolución y así seguirá siendo, dijo Díaz-Canel. Durante un recorrido por Guantánamo, Díaz-Canel aseguró que han reconocido las prioridades a atender con más urgencia, según un artículo en el sitio de la Presidencia de la República que resume las conclusiones hechas el día jueves pasado de la visita del Comité Central realizada a mediados de este mes. Entre ellas se encuentra la vivienda, de cuyo fondo habitacional en la provincia oriental el 47% ha sido evaluado en regular o mal estado, así como la alimentación, los precios y la situación de los viales, más deteriorados en zonas intrincadas. También destaca la falta de empleo y el abasto de agua potable. Ante tales desafíos y carencias, el mandatario centró sus observaciones en la necesidad de llegar a la población, explicar los problemas y buscar constantes alternativas para mantener al pueblo informado, así como escuchar lo que la gente tiene que decir y darle participación para así lograr más integración en todo lo que hagamos. Puro bla bla, pero nada dijo sobre ofrecer soluciones a las acuciantes carencias que motivan a las quejas y exigencias del pueblo cubano ante instituciones y gobiernos locales que tampoco disponen de los recursos para resolverlas, como ya es habitual. También pidió a los cubanos más sacrificio, creatividad y resistencia. Los problemas no podremos resolverlos de golpe, insistió, pero tenemos que resistir y con nuestro propio talento e inteligencia seguir resolviéndolos, agregó. Desde mediados del año pasado, en medio de la crisis del sistema de salud pública atizada por la pandemia y agravada por la crisis económica del ordenamiento monetario, los cubanos han tomado las redes sociales a modo de protesta y de catartasis ante la incapacidad de las instituciones y autoridades del país para resolver sus necesidades cotidianas. El descontento popular pasó del marco virtual a las calles el 11 de julio, cuando sucedió la protesta antigubernamental más multitudinaria de toda la historia de Cuba. Tras la brutal represión que le sucedió, las demandas populares disminuyeron hasta hace unas semanas, donde se ha reactivado en razón de la agudización de las problemáticas sociales y la vuelta de la crisis energética con sus respectivos apagones. A lo anterior se suma la continuidad en la escasez de alimentos y los 750 derrumbes tras intensas lluvias que han revitalizado el clamor por mejores condiciones de vida, especialmente por parte de mujeres y madres cubanas. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos.